Y me llevo muchos conocimientos, me llevo autoestima, autoestima de ser capaz de superar cualquier auditoría, cualquier cosa. Hacer un bootcamp te da un montón de información que tú no sabías que existía, te da un montón de recursos de los cuales tú no serías capaz de llegar solo. Y nada, en general una maravilla en la experiencia, como siempre, y con mucho, o sea, he aprendido muchísimo, pero muchísimo. La experiencia ha sido muy buena, el resultado final ha sido que he encontrado unas prácticas, o sea, que esto de verdad funciona y de verdad que cuando sales del bootcamp eres una persona totalmente diferente que cuando entraste. Viendo que cada día entiendo mejor las cosas, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa y aunque ha sido dura, se la recomiendo a todo el mundo.